La estrellita que no podía brillar Había una vez una estrellita que vivía en el cielo. Se sentía diferente porque le faltaba una pata y no podía brillar. Estaba muy triste porque las otras estrellas le tiraban pedazos de asteroides, se burlaban de ella y no la dejaban participar en sus juegos. Y aunque trataba de brillar con todas sus fuerzas, apenas se asomaba un poquito de luz en su cuerpo, se desaparecía rápidamente. Entonces, avergonzada, se escondía detrás de los planetas y lloraba. Se sentía muy sola. Un día iba pasando un cometa y se detuvo. Estrellita, ¿por qué lloras? Es que las otras estrellas no me dejan jugar y me pegan. Como puedes ver, me falta una pata, así que no puedo brillar. Existe una leyenda que dice que cuando un niño mira una estrella, le traspasa la luz que hay en sus ojos. Los niños tienen una energía pura y especial, así que es un honor para una estrella que un niño se fije en ella. El cometa partió a la Tierra a hablar con Sebastián. Un niño bueno y preocupado que accedió de inmediato a ayudar a la estrellita que lo necesitaba. Desde su ventana, Seba se concentró en buscar a la estrella que casi no brillaba. La encontró escondida detrás de un planeta. Y al traspasarle su luz, la estrellita de a poco empezó a brillar. Las otras estrellas, al darse cuenta, la invitaron a jugar y nunca más la molestaron. Ahora, al ver hacia el cielo, las podemos ver a todas felices, jugando en la Vía Láctea. Fin.